de la línea 2 del metro. Los detalles no los tiene nuestro compañero Fabricio Gallegos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues como bien lo señalan, tras cuatro meses de haber cerrado precisamente la estación del metro universidad y después de dos meses de trabajo, por fin, a partir de este miércoles, esta misma estación de la línea 2 del metro será reabierta de manera regular para sus operaciones. Esta información la dio a conocer precisamente Hernán Villarreal, secretario de movilidad del estado. Cabe señalar que tras concluir un evento en el municipio de Escobedo, el funcionario señaló que a partir de este miércoles estarán realizando una prueba en compañía del gobernador y autoridades de Metro Rey para una vez concluidas estas pruebas y esta revisión final, se estará reabriendo al público en general. Cabe señalar que esta información fue dada a conocer en el municipio de Escobedo, donde se inauguró precisamente una línea de transmetro. Hay que escuchar precisamente las palabras de Hernán Villarreal, quien dijo estas declaraciones y señaló a partir de cuándo estarán reabriendo la línea 2 del metro en la estación universidad. Escuchemos adelante estas palabras. A partir de pasado mañana ya desde tempranito, pero ya mañana ya está listo. ¿Puede ser un hecho que inicia? Sí, sí, totalmente. ¿Sería totalmente ya la apertura, ya la operación funcional después del evento? No, después del evento, me está diciendo el director del metro, después del evento ya mañana mismo. Pues como bien señala precisamente el funcionario, será también a partir del mes de septiembre que se tengan también ya al menos proyectado que se abra precisamente el resto de las estaciones que se encuentran cerradas por las reparaciones en la línea 2 del metro. También parte de lo que señaló dentro de esta misma entrevista que dio el día de hoy a los medios de comunicación, señaló que las líneas que estaban alimentando o las rutas alternas que salían de General Anaya hacia Universidad quedarán canceladas de ahora en adelante. A partir de este miércoles serán solamente de Universidad hasta la estación Sendero para poder darle el servicio a todas las personas que tienen que llegar hasta aquella parte del municipio de los límites de Escobedo con San Nicolás para poder continuar con el servicio. Y ya una vez que se vayan reabriendo las demás estaciones, se estará recorriendo esta parte del metro.